El coche lo va a arreglar. ¿Por qué? El día 2. El día 1 tenemos el retiro de aviento y el día 2, ¿qué es lo que teníamos? Nada. ¿Y a qué hora es eso? No la tienen que decir. Pero es por la mañana. Hay que recogerlo en el psiquiátrico, en las flores. En las flores. Porque no vale nada la vacícola. Dice que van a tener aquí voluntarios para cargar. Apunta por ahí. La matrícula no vale nada. Sino insectos y alimentos niños. Entonces todo el coche va al congreso y ya iban por 400. Y no querían demasiado. Porque ellos no tienen capacidad. ¿Eh? Entonces dice, claro, algunos de los que viven lejan. Él dice, pues nosotros lleva más gente. Pero vamos, no nos vamos a limitar 15 litros. Han hablado por los hoteles. Y los que dan las conferencias le van a quedar gratis. No quieren nada de dinero por medio. Solo alimentos. Solo alimentos. Un saludo. Un saludo. Amén. Un saludo.